¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a más canciones del canal de Saigo y tocar el turno de esta que es Party 2 con puro personaje, a ver, elegante, Echo, Bad Bunny, Tiago, Trueno, Daddy Yankee y Kalef Demasi. O sea, creo que es la vez que más personas he visto, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal. Let's do it on the track. Esa basecita ahí, cambiada, me gusta más. Esa segunda basecita que ahí. Me mata una turra como Casu, así es mi gata. Y esto no, 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 pa' los enemigos. Y los que tiran me patina, tu rap de sangre latina, mi producto es argentino. El sonido no combino como el vino en la gira, rompiendo la clandestina, caigo el vestido mosquino. Freros somos así, damos votos pa' los mil. Siempre andamos al ring tintín, ya vos te ensalta la chapa, aunque antes de civil. No me cambio de casa, caca la cunga como el drill. Vamos escribiendo la historia y también poniéndole fin. Esa parte está buena, me gusta, me gusta. O sea, hubo otro cambio. Ey, pero ¿de dónde van a entrar tantos? Son como seis. Y va un minuto. Me dicen a los guachos, a ti van a prender la quina, me mando la mía y me pico una gira, lo mío. Me siguen en el nombre de iba y mucho tiroteo, con paseros fantameos, que acá dentro de mi guero. No aceptamos el titubeo, estamos puestos pa'l dinero. Soy un perro callejero, la estoy remando el dinero, pagaste media en febrero. Somos así, estamos puestos pa' los mil. Siempre andamos al ring tintín, ya vos te ensalta la chapa, aunque antes de civil. No me cambio de casa, caca la cunga como el drill. Vamos a escribiendo la historia y también poniéndole fin. No, un Bad Bunny viejo, digamos así. Es que hasta chiquito se ve en la cara, o sea, como... Ya, desde esos años. Ay, me gustó que le dejaras esa parte de cover en la otra parte de visa, está buena. ¿Y cómo es la otra parte? Vamos a ver, ¿quién nos falta? Es que nos falta el tronito, nos falta Karel y Daddy. Sí. 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 Ey, me gustó ahí que la combinaba, porque Caleb siempre decía, o sea, como que te va a partir de la última sílaba, y le queda tronito que también lo hace a veces, con Tiago aquí en esta. Me gusta como están acomodados, porque siento que van contrastando, la parte elegante esta que fue como más, donde hubo el cambiecito, esa está muy buena. Está muy buena. Es que esa, o sea, Tiago y luego Trono, esa combinación así queda súper bien. También ya lo habíamos escuchado, o sea, ya lo sabíamos que un punto sí. Gran combinación. Esa me gustó, ese Tiago Trono me gustó, esa partecita, Caleb para cerrar ahí me gustó también, y cómo la combinó con Tronito y Tiago, buena, me gustó. Muy buena combinación. Exacto. Y pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, y nos siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones, sí, esperen más, nos vemos. Adiós. Adiós.